Estoy muy feliz por Palo Santo, es una academia musical que definitivamente cambió mi vida, por esa razón yo en estos momentos estoy acá. Yo empecé a los 14 años en Palo Santo, empecé porque me gustaba el rock, conocí al maestro Marco Antonio, que fue mi profesor de guitarra, y comencé a meterme en el cuento de la música, fue algo que al principio yo solo rock y quería tocar rock, pero la enseñanza de la academia era lo clásico, yo pensaba que con lo clásico entonces aprendí a leer partitura y ya podía salir y tocar lo que yo quería tocar, pero a medida que fue pasando el tiempo vi lo importante que era la música y comencé a ver la música desde otra perspectiva, hasta que finalmente tomé la decisión en mi vida de estudiar música. Para mí ha sido súper importante haber entrado a Palo Santo, porque en Palo Santo aprendí a tener disciplina, a tener amor por cosas que uno a veces no quiere y eso pues en estos momentos de mi vida es algo fundamental. Por otra parte, lo social que hace Palo Santo me parece fantástico porque en Calarca no hay un lugar donde uno tenga un espacio para una disciplina. Normalmente en Palo Santo yo tenía que dedicar horas a la semana para estudiar mi guitarra y no tenía que estar pensando en otras cosas, entonces en esa parte social para mí fue fundamental porque en esos espacios me encontraba conmigo mismo y así de esa forma siento que hoy soy una persona íntegra y muy positiva. También otra de las cosas importantes que yo noto es el amor con que la Academia me acogió. Yo era una persona de muy bajos recursos y el maestro Marco Antonio siempre me apoyó tanto a mí como a mi hermano. Y siempre brindó facilidades de pago para poder continuar mis estudios. Entonces el apoyo que siempre he tenido y que sigo teniendo con la Academia es espectacular y me siento orgulloso y contento de haber entrado a la Academia. Definitivamente si la Academia no hubiese llegado a Calarca en ese momento no sabría qué sería de mí. Entonces a Palo Santo le agradezco infinitamente todo lo que me ha enseñado y lo que me sigue enseñando. Y espero que, como un día me lo dijo el maestro, que este meta que él tuvo es hacer una Academia S, se continúe y la continuemos los estudiantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.